Dime que es lo que es, porque tu me paras. Chivajana usted no vio que se llevo la roja. Y quien soy yo, un semáforo mamahuevo. No, pero las normas de tráfico se respetan. Mire pariguayo, lo que usted tiene que hacer es soltarme en banda mamahuevo. Mamahuevo, 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 mamahuevo. Tu tienes que darme banda, a mi tienes que darme banda. Tu tienes que darme banda. A mi tienes que darme banda. Tu, tu tienes que darme banda. A mi tienes que darme banda. Tu, tu, tu tienes que darme banda. A mi tienes que darme banda. ¿Qué fue? Dame luz. Ahora soy yo el que suena, ya no está sonando tú. Donde quiera que yo llego se fue más el revoluto. Desde el día en que nací la litiga fue mi virtud. Es que la pampara la tengo prendida. Lo dejaré rezando. Y Jave María cuántas veces te lo dije. Y tú no me creías, con la mía bailaría. Tu madre, tu abuel y tu tía. Es que yo soy lo que nunca tú serás. Y voy a ser de todo lo que nunca tú harás. Te cruzas de mi camino, tú tenés repentida. Yo voy como con la G al infinito y más allá. Wow. Aceres. ¿Qué volás? ¿En qué andas? Todo esto es para igual. Yo tienes que darme banda. 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 Y de camión. Banda. 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 Eh. Tú tienes que darme banda. 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 Mamá Huevo. Banda. Mamá Huevo. Banda. Banda. Boba. Y tú sabes cómo es. Así lo hacemos, ¿ven? ¡Suscríbete al canal!